Los cuatro evangelistas coinciden en presentar el hecho del bautismo de Jesús. Es por tanto algo muy importante en la vida del Señor, porque significa el inicio de su actividad pública. A partir de ahora Jesús empezará con la predicación y con la enseñanza y con todo lo que concierne el anuncio del reinado de Dios. Y nosotros escuchamos este domingo el episodio del bautismo de Jesús según el evangelista Mateo. Pero la pregunta que podemos ponernos, ¿por qué motivo Jesús fue a bautizarse al Jordán? Los evangelistas dicen que cuando Juan el Bautista se presentó en el Jordán proponiendo un bautismo para el perdón de los pecados. Significaba el romper con todo un pasado de injusticia. Significaba que la gente pues acogía la propuesta del bautista y cambiaba vida. Esta era la conversión. Y el bautismo era como la señal pública que se daba para indicar ese cambiamento profundo, radical, que en la persona había sucedido. Entonces si Jesús también va al Jordán donde está el bautista para bautizarse, ¿qué sentido tiene este gesto? Puesto que él ya ha sido presentado por Juan como el que es más fuerte que él, ha sido presentado como el que viene para bautizar en Espíritu Santo. Jesús no tiene ningún pasado que cancelar, no hay pecado en su vida, no tiene que convertirse. Entonces, ¿por qué los cuatro evangelistas coinciden en este hecho singular e importante en la vida de Jesús? Los evangelistas, y Mateo en particular, como es la versión que escuchamos este domingo, tienen la intención de hacer conocer a la comunidad, a las comunidades de creyentes, que en el gesto del bautismo de Jesús, lo que nosotros estamos viendo es el compromiso profundo, el compromiso que Jesús ha adoptado en su vida, ha aceptado en su vida, para llevar adelante el proyecto del Padre. Un compromiso tan grande que Jesús estará dispuesto incluso a jugarse la vida misma. Estará dispuesto a aceptar la muerte, si la muerte se presentará en su camino, con tal de llevar adelante y realizar completamente ese proyecto del Padre, que es el anuncio del reino y la inauguración de la nueva presencia de Dios entre los hombres, su reinado. El bautismo era un símbolo de muerte, como ya se ha explicado. Bueno, la gente que acorría al Jordán para tomar el bautizo, para ser bautizado por Juan, pues querían cambiar vida, sumergiéndose en las aguas, significaba que la persona del pasado, esa persona que había tenido una actitud equivocada o que se había comportado de una manera negativa, o había cometido injusticia, pues que todo eso quedaba sepultado en las aguas. Las aguas eran como un símbolo de muerte, de las que se renacía, saliendo del agua, salía afuera una persona nueva. Esto es lo que significa el bautismo, un signo de muerte. Y por eso Jesús va a bautizarse también en el Jordán, porque para él significa no una muerte al pasado, obviamente porque en Jesús no hay nada que cancelar de equivocado, sino una muerte que se presentará al futuro. De esta manera los evangelistas ya nos están indicando que el camino de Jesús tendrá que afrontar toda una serie de obstáculos y por último el que será vencido de una manera radical, que será la muerte. Por eso cuando Jesús se presenta a Jordán, el bautista, se queda muy sorprendido y casi que lo quiere disuadir para que no se motice, porque parece una cosa algo contrario a lo que es la figura misma del Mesías, como ya Juan ha intuido que se manifiesta esta misión en la persona de Jesús. Jesús entonces interviene diciendo que tiene que hacer este gesto, déjame, ya que así es como nos toca a nosotros cumplir todo lo que Dios quiere decir. Hay que realizar la justicia de Dios. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento siempre es su fidelidad máxima a la alianza. Entonces Jesús se presenta como la persona que es fiel a todo lo que Dios ha presentado siempre a los hombres, a los seres humanos, para que pudieran alcanzar su plenitud de vida. Esta justicia es la que Jesús está ahora manifestando, comprometiéndose mediante el bautismo, a llevar adelante pues este proyecto, a ser fiel, como ha sido Dios fiel a su alianza, a ser fiel ahora al proyecto del Padre que es el querer comunicar vida abundante a toda su criatura. Cuando Jesús sale de las aguas, algo inmediato, pues dice también Mateo que Jesús tuvo una experiencia muy profunda en el Espíritu. Dice que vio el cielo abierto y al Espíritu de Dios bajar como paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo, el amado en quien he puesto mi favor. Desde el momento que Jesús acepta llevar adelante y de una manera radical el proyecto del Padre, pues los cielos se abren. Es una manera de decir que la comunicación de Dios con los hombres, del cielo con la tierra, queda establecida para siempre. Con Jesús no hay nada ni nadie que pueda impedir esta comunicación. Dios está siempre en diálogo con las criaturas, con los seres humanos. Y en Jesús podemos escuchar siempre su voz. Y con Jesús podemos también presentar al Padre, pues lo que son nuestras necesidades, lo que son también nuestras esperanzas o lo que son también nuestros deseos más profundos de vida. Esta comunicación queda establecida sin nada que pueda interrumpirla desde el momento que Jesús, hombre como nosotros, ha manifestado su compromiso profundo de llevar adelante el proyecto del Padre, incluso hasta el nivel mismo de jugarse la vida, si será necesario. Y por otro lado también ese Espíritu de Dios que se posa sobre él, es decir, todo el amor del Padre, pues, reside en Jesús. Cuando Jesús, el hombre realizado, manifiesta esa voluntad de querer ser fiel hasta el final, pues el Padre responde con un amor que llena su vida, que manifiesta en la persona de Jesús toda la riqueza de esta presencia del amor del Padre. Y lo describe el evangelista con la figura de la paloma. La paloma tiene resonancias bíblicas muy profundas, muy antiguas, porque en algunos comentarios al libro del Génesis se decía que el Espíritu de Dios era como una paloma, pues que aleteaba sobre las aguas en el momento en que se iba a crear todo. Es decir, en Jesús, con este Espíritu de Dios que se posa sobre él, en Jesús nosotros vemos, pues, la imagen del hombre completo, del hombre, de la nueva creación, del hombre que se ha realizado de una manera plena. Y en Jesús podemos ver que la humanidad puede alcanzar de verdad, pues ese proyecto del Padre, de ser hombres y de ser mujeres, que puedan establecer con él, con el Dios de la vida, pues, una identidad máxima. Y también las palabras que se escuchan, que están tomadas, Mateo hace una especie de resumen de algunos textos muy importantes del Antiguo Testamento, palabras que están tomadas del Salmo número 2, y también del libro del Génesis, la historia de Abraham y del sacrificio de Isaac, y también del libro de Isaías, el capítulo 44, donde se habla del siervo que sufre, pero en el que Dios ha puesto todo su favor. Es decir, estas palabras que se escuchan son como una síntesis de todo lo que Dios había querido siempre decirle a los hombres para expresar hasta dónde llegaba su amor, hasta dónde llegaba la atención, la estima que Dios siempre ha nutrido por cada uno de nosotros. Este es mi Hijo, el amado. Quiere decir que el Padre solamente se reconoce en un hombre, en Jesús, como aquel que manifiesta, pues, su presencia, aquel que ha recibido todo el amor, toda la gracia, para que también a través de él se pueda comunicar y todos los seres humanos, hombres y mujeres, puedan participar de este don tan único y tan grande que Dios comunica. Y en él he puesto mi favor, quiere decir que Dios se reconoce en todo lo que Jesús hará y en todo lo que Jesús dirá. Incluso cuando tendrá que afrontar la muerte, una muerte, pues, tan terrible y tan dura, saber que en esa muerte Dios mismo se manifiesta, la muerte del Hijo, Dios mismo se manifestará como un manantial de vida, como algo que permitirá a toda la creación de poder salir de todo aquello que impedía a su criatura de alcanzar esta vida completa, esta plenitud en su misma existencia. Así que el bautismo, la fiesta que se celebra en este domingo, el bautismo de Jesús, es una llamada a la comunidad de los creyentes para que sean fieles como Jesús, para que sean capaces, dando adhesión a Él, de llevar hasta el máximo esta voluntad del Padre, este proyecto de que todas las criaturas, todos los seres sobre esta tierra puedan apreciar la calidad única de su amor, del amor del Padre. ¡Gracias!